Cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal y ASO Creemos en Ti, revelan que pese a que los casos de violencia contra los niños en 2014 se redujeron comparado con otros años, siguen preocupando. En 2012 se registraron 1.212 casos, 1.102 en 2013 y en 2014 952 casos para un total de 3.266. Asimismo, las zonas más críticas en Bogotá son Patio Bonito y Corabastos, al tiempo que las localidades donde se registra la mayoría de los casos son Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Entre tanto, en Cundinamarca la violencia contra los niños aumentó en los últimos años, registrando 1.224 casos entre 2012 y 2014. En Colombia, el número de casos llegó a 20.526 en los últimos tres años. La violencia contra los niños más recurrente es violencia sexual, maltrato físico, violencia interpersonal y los homicidios. La violencia contra los niños aumentó en los últimos tres años.